Por aquí, échale un vistazo, Gino, que lo vas a flipar Venga, voy a buscarlo, a ver Shredder Revenge La venganza del triturador, ¿verdad? Valoraciones muy, muy positivas Por lo que estoy viendo por aquí, ¿eh? Vale, pues vamos a echarle un vistazo, a ver En asociación con Nickelodeon Hostia, qué buena, tío Es la música original Hostia, qué buena Qué grande Hostia Qué grande, tío Qué grande, tío Qué grande Oh Hostia Oh my Oh my Hola, loco Hola, loco lo que acabamos de ver Hola, loco lo que acabamos de ver Esto, esto es hype inmenso Esto es hype absolutamente inmenso Esto, esto, tenemos que jugarlo cuando se lance, ¿eh? El chat es sabio, Gino Ya veis, macho Pues todavía no lo había visto porque he dicho Buah, seguro que es un mierdón No quiero mirar absolutamente nada Esto tenemos que jugarlo cuando se lance O sea, y encima con la pedazo intro que le han metido Con la música original De las tortugas ninja Por favor Por favor Obviamente remodelada un poco, ¿no? Pero la letra es la misma Y todo es lo mismo, tío Wow ¿Hay fecha o algo? No No, no hay fecha No hay fecha ni nada Que ya está en Steam, loco Vale, no hay fecha, ¿eh? Como insumpone Con interfaz en español Sin de nubo de momento Bueno, 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 bueno Operativo en línea Comperativo a pantalla dividida Remote Play Together Wow Y se va a poder jugar Co-op Online Oh, esto me ha alegrao el día, ¿eh? O sea, este juego me ha alegrao el día, macho Pinta increíble Por lo poco que hemos podido ver Porque son 20 segundos de gameplay Ábrete paso a golpes por preciosos entornos pixelados Y mata a toneladas de enemigos letales Con tu tortuga favorita Que a una de ellas con sus propias habilidades y movimientos Por lo que cada partida es única Elige un luchador Usa combos radicales Para derrotar a tus rivales Y experimente intensos combates cargados De acción trepidante y extravagantes habilidades ninja Mantente alerta en tu enfrentamiento en solitario con Shredder Y su fiel clan del pie O únete a tus mejores amigos Para jugar con hasta 4 jugadores a la vez Oh my Disfruta de impresionantes gráficos de pixel art a todo color Y de un estilo de tortugas ninja retro Que te devolverá los maravillosos 80 Cada personaje, vehículo, arma, objeto y escenario Está directamente inspirado en la serie de televisión del 87 Es que encima está basado en la serie de televisión Con una mezcla flipante de humor hilarante Y aventuras repletas de acción Esto me ha alegrao ya el día y el fin de semana, ¿eh? Muchas gracias por haberme lo puesto por aquí por el chat, gente Porque no tenía intención de verlo, ¿eh? Tino, como ya estás escamado, no quieres ver nada Efectivamente, Juanma, es que es la cosa O sea, ya llega un punto que nos han quitado tantísimo la ilusión por los videojuegos Que cada vez que se anuncia algo así Yo es que paso de verlo, digo Porque fijo que se van a cagar en esta mierda O sea, que es que paso de verlo Pero no, no, en este aspecto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta, macho No, no, en este aspecto tiene buena pinta